Un comando armado irrumpió en una fiesta de 15 años e hirió al alcalde de Palmar de Bravo, Puebla, Adán Silva, así como al subdirector de la Policía Municipal. Los dos están fuera de peligro. Dos personas también resultaron heridas y después de este ataque, los presuntos integrantes de la delincuencia organizada escaparon en varias camionetas. Se trata de una zona disputada por el control del llamado huachicol. Gracias por ver el video.